Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Hablarán en buena música, nosotros contentos de saber que el Señor nos ha regalado un sueño reparador, que nos regaló la alegría de amanecer hoy, diciéndoles a ustedes que el Señor es muy bueno. Dios es muy bueno. Nos da el sol para malos y buenos y también para la lluvia, para justos e injustos. Por eso estamos muy agradecidos de saber que el Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, tierno, compasivo, rico en misericordia. Ese es Dios. Por eso necesitamos conocer y tener la experiencia de lo que aprendimos de niños, a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Cómo están, queridos radioagentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo muy cariñoso. Pedimos que haya una buena disposición para escuchar el programa, porque siempre la palabra de Dios hay que recibirla como lo es, palabra divina. Y recordando siempre que la fe nos viene por oír y oír la palabra de Dios. Les saludamos y deseamos que este día sea un día de mucha paz, gozo y alegría en el espíritu. Y que la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros, ustedes allá en sus casas, en sus carros, donde quiera que esté, en las oficinas. Nosotros aquí haciendo este programa en Radio Natividad, que les saludamos muy cordialmente. Estás escuchando Radio Natividad, 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Una señal llena de bendiciones. 101.7 Natividad. Natividad. Bueno, bueno, bueno. Ustedes han escuchado, Isidro, ¿ustedes han escuchado alguna vez aquello de la palabra de Dios que dice, o fríos o calientes, porque los tibios los vomito? ¿Ustedes lo han oído? Señora, es el libro de Apocalipsis. ¿Ah, sí? Ah, bueno, bendito sea Dios. Yo le iba a decir que está del Génesis hasta el Apocalipsis. En alguna de esas partes está ese texto. Pero ya tú sabes dónde está, entonces, en el Apocalipsis. Muy bien. O fríos o calientes, porque los tibios los vomito. ¿Y qué vamos a aprender también de esto? Mire, otra cosa que vamos a aprender, esto es del chavo, no, de esa gente. No se junte con esa chusma. O sea, tengamos cuidado con quién nosotros nos reunimos y con quién, porque se contagia. Mire, me da una pena, pero no sino de saber que así somos. Podemos caer, podemos alejarnos del Señor. Y si dirá, fíjate tú, en el libro de los Reyes, capítulo 11, del 4 al 13, dice, Cuando el rey Salomón envejeció, sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses. Ay, Dios mío, cómo va a ser Salomón, el sabio Salomón. Dios mío, ¿dónde quedó toda esa sabiduría y toda esa experiencia que el Señor le regaló? Y entonces aquí dice que se desviaron el corazón hacia otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor, como el de David, su padre. Salomón dio culto a Astarté, diosa de los fenicios, y a Amoloc, el abominable ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David, su padre. No se mantuvo plenamente fiel al Señor, como David, su padre. Sobre el monte que está frente a Jerusalén, construyó un altar a Quemos, ídolo de Moab, y otro a Amoloc, ídolo de los amonitas. Y también mandó construir altares para que sus mujeres extranjeras pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a sus dioses. Esto irritó al Señor porque Salomón había desviado su corazón del Señor, Dios Israel, que se le había aparecido dos veces y se le había prohibido precisamente dar culto a otros dioses. Pero Salomón no lo obedeció. Salomón no lo obedeció. Entonces el Señor le dijo, porque te has portado así conmigo y has sido infiel a mi alianza y a los mandamientos que te di, te voy a arrebatar el reino y se lo voy a dar a un siervo tuyo. Sin embargo, por consideración a David, tu padre no lo haré durante su vida, sino en vida de tu hijo, pero no le voy a quitar todo el reino. Por amor a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad predilecta, le dejaré a tu hijo una tribu. Palabra de Dios. Yo la amamos, Señor. Llámame la atención porque realmente el Señor no esconde el pecado del hombre. O en la palabra vamos a encontrar justamente ese detalle. Y es que la naturaleza, por eso el único justo, vivo, fiel y verdadero a Dios es el que nos dejó como ese gran modelo que es la persona de Jesucristo. Por eso, sí, un hombre de carne y sangre, humanos, pero que tenía su corazón realmente en Dios y por eso fue tan fiel y él es el modelo de toda fidelidad. De resto, no nos podemos detener. Por eso, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, su fragilidad, el pecado, la naturaleza lo lleva justamente a eso, a apartarse con tanta facilidad de Dios, a rendir culto a otros dioses, a hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es justamente lo que se lleva, lo que hay dentro del corazón del hombre. Por eso, la fidelidad a Dios hay que pedírsela constantemente. Ser fieles a Dios, porque aunque nosotros seamos infieles, Dios va a permanecer siempre, siempre fiel. Por eso, pedir al Señor la fidelidad para saberle agradar en todo, en todo al Señor. No en unas cosas, en algunas y en otras, no, no, en todo. Fidelidad a nuestro Dios. La sabiduría, dice el libro de la sabiduría, precisamente en el capítulo 1, en versículo 4. La sabiduría no entra en un alma perversa, no, ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, atención, el Santo Espíritu, que es maestro de los hombres, nada tiene que ver con el engaño. Se aparta de los pensamientos insensatos y se retira cuando está presente la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no perdona al que injuria a Dios con sus palabras. Dios es testigo de lo más íntimo del hombre, es vigilante, sincero de su corazón y escucha todo lo que dice. En efecto, el Espíritu del Señor llena la tierra de consistencia al universo y conoce lo que dice el hombre. Por eso, quien dice cosas malas no puede esconderse y no podrá escapar del juicio y de la acusación de Dios. Dios mío, Señor Jesús. Se nos olvida que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, que todo lo sabe, que todo, Él está en todas partes y tiene todo poder. Entonces, se nos olvida esa omnipresencia del Señor. Él está y Él está viendo toda nuestra maldad y todo lo que se levanta en cada uno de nuestros corazones. Por eso hay que pedir al Señor un fruto del Espíritu que se llama, en ese fruto del Espíritu se llama temor a Dios. Que no es tenerle miedo a Dios, sino llegar a amar tanto a Dios que no quisiéramos por ningún motivo ofender a nuestro Dios. Por eso, el que se crea muy seguro, que se cuide. San Pablo dijo, o sea, que después de yo haber predicado, ¿cómo fue que dijo? Sí, después de yo haber predicado, o sea, caigan, ¿no? Sí, entonces, de haber predicado, pueda caer. Por eso necesitamos entender qué fue lo que pasó en el paraíso, qué es lo que padeció, por qué tenemos el germen del pecado, por qué. Bueno, le voy a ver si entendemos esto. Dice en Sabiduría, el capítulo 2, versículo 23, dice, En verdad Dios creó al hombre para que no muriera. Oigan, esto es para que nosotros podamos entender lo que significa vivir. Y Dios y Jesucristo vino para darnos a nosotros esa vida que fue arrebatada precisamente por esto. Mire, Sabiduría 2, versículo 23, dice, En verdad Dios creó al hombre para que no muriera y lo hizo a imagen de su propio ser. ¿Lo hizo cómo? A imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Precisamente por el pecado del hombre. ¿Y cuál fue el pecado? La desobediencia. La desobediencia. Entonces, podríamos ser eternos gracias al Padre de la gloria que nos dio a Jesucristo. Para que él, por eso cuando llegó la plenitud en los tiempos, llegó precisamente la salvación. Porque Jesucristo vino ¿a qué? A salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. A liberarnos. Sanarnos, salvarnos y liberarnos. Vamos a una pausa. Sí, y ya regresamos. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este momento, que podemos nosotros entender muchas cosas que el Señor nos da a través de su palabra. Que podemos quedarle mal al Señor. Que podemos, que el único fiel y que llegó hasta las últimas consecuencias, fue el único maestro que nos puede enseñar a nosotros la fidelidad. ¿Quién nos puede enseñar la fidelidad? Solo el Señor que fue fiel hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo nosotros podemos entender que precisamente por qué entró la muerte, por qué entró la muerte a los que teníamos vida en abundancia, los que veníamos con ese, el poder, el poder se lo entregamos al enemigo. Esta gente trajo como consecuencia, la desobediencia trajo como consecuencia la situación de perdernos esto que dice el Señor aquí en sabiduría 2 del 23 en adelante. Dice 23, sabiduría 2 del 23 en verdad Dios creó al hombre para que no muriera y lo hizo a imagen de su propio ser. Sin embargo, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la sufren los que del diablo son. ¿Y quiénes la sufren? Los que del diablo son. Entonces, ¿qué tengo yo que pedirle al Señor? Diga conmigo, sí Señor, usted que está escuchando, sí Señor, porque podemos ser como Salomón. Después de tanta experiencia hermosa de Dios y después de tantas solemnidades de él proclamando a Dios, pues ya se vuelve a medias. Dice la palabra de hoy precisamente, Salomón dio culto, dice, Salomón envejeció, su mujer lo desviaron, le desviaron el corazón hacia otros dioses, su corazón ya no perteneció por entero al Señor. Y el Señor nos dice, o fríos o calientes, porque los tibios los vomito. Entonces, ¿qué tengo yo que pedirle ahora, en este momento al Señor? Ustedes que están escuchando y nosotros que estamos proclamando. Vamos a decir todos, ustedes y nosotros, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí, sino tú en mí. ¿Por qué? Si el Señor está en mí, yo puedo decir lo que San Pablo descubrió. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo de Él nos viene la fuerza, la fortaleza. Solo del Señor nos viene el poder nosotros hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y sobre todo eso, ¿cómo podemos nosotros mantenernos fieles al Señor? La fidelidad. ¿Cómo consigo yo la fidelidad? Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Dichosos los que cumplen la ley y obran siempre conforme a la justicia. Por el amor que tienen a tu pueblo, acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos. Nuestros padres se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Nuestros padres. Entonces, Dios mío, Señor Jesús. Pero en este caso, el papá del rey David no fue así porque el papá del rey David se estuvo fiel. ¿Cómo no? El papá de Salomón. Perdón, el papá de Salomón se mantuvo en fidelidad siempre. Fidelidad. Entonces, ¿qué dice? Hizo lo que el Señor reprueba. No se mantuvo plenamente fiel al Señor como David, su padre. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que pueda traer bendición para mis hijos? Señor Jesús, pedirle al Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que nada puedo hacer si tú no estás. Reconozco que me puedo, que puedo ser infiel a tu palabra. Ayúdame, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Porque si tú estás en mí, yo puedo serte fiel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso necesito urgentemente proclamar, me cubro, fíjese, en primera persona. Y no le estoy pidiendo al Señor que lo haga, sino que yo mismo me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Para que ese horrible pensamiento que está entrando en la mente suya sea desechado inmediatamente. Me cubro con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Cuando comenzamos a tener dudas o preocupaciones, miedos, temores, angustias, todo eso es información del reino de las tinieblas. ¿Y a qué reino pertenece usted? Al reino, al rey de reyes, señor de señores. Entonces, imagínense ustedes lo que hacían esta gente, Dios mío, señor, estos creyentes en esos dioses. Entregaron a sus hijos y hijas en sacrificio a los demonios. Y el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron? Dios mío, señor, por eso necesitamos urgentemente ser instrumentos de bendición. Para que podamos tener la confianza y la seguridad de que nosotros podemos hacer algo por nuestras familias. Ser instrumentos para que nuestra familia, para que podamos encontrarnos con esa promesa. Cree en Jesucristo. Y te salvarás tú y tu familia. Por eso necesitamos creer en el Señor Jesucristo para que nosotros podamos vivir la experiencia del Señor. ¿Qué le podemos decir al Señor? Hoy no tiene la oración de... No, no, no. Ajá, dice, tú escrutas la oración para pasar bien el día. Dice, misericordioso Jesús, tú escrutas el corazón de tus fieles y conocer la fe de cada uno. Yo creo en ti, Jesús, pero mi fe no es tan firme como debiera. Jesús, pero mi fe no es tan firme como debiera. Hoy te pido que sientes en mí el don de la fe. Que cada día crea y confíe más en ti y que puedas ver tu divina presencia en cada acontecimiento de la vida. Que mi fe sea tan grande que por ella sea capaz de ver los milagros que a diario me rodean. Amén. Que yo pueda seguir viendo los milagros que me rodean. Cuando yo veo a Isidra, le doy gracias a Dios por la salud. Y le doy gracias a Dios porque nos ha dado salud. Y porque podemos llegar al Señor y que Dios nos libre en nuestra vejez. Porque nos desviemos, después de haber hablado por Radio Natividad, tantas cosas hermosas que el Señor nos ha dado y revelaciones. Y que después le seamos infieles al Señor. ¿Qué podemos hacer, Isidra? Por eso la oración, que es la que nos da a nosotros la gracia de podernos mantener fieles al Señor. La fidelidad a nuestro Dios. Porque nosotros, por nosotros mismos, ya les decíamos, nuestra naturaleza es tan frágil, tan frágil, tan frágil, que pronto estamos dándole la espalda a Dios. Y sin muchas veces tener conciencia de eso, no. Poder pedir al Señor, Señor, danos la gracia de tu Santo Espíritu para poder hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo de la mejor forma. Y todo con ese gran amor que tenemos que tener por el Señor. Con amor, porque no se trata de leyes, ni mucho menos, sino justamente en el amor y por el amor a nuestro gran Dios. Porque si nosotros somos infieles, Dios va a permanecer siempre, siempre fiel a cada uno de nosotros. La fidelidad de Dios. Eso es algo que debemos nosotros detenernos justamente en el gran amor y la gran fidelidad de nuestro Dios para con nosotros sus hijos. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Estás escuchando la emisora católica del Táchira. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Solamente el amor de una madre puede romper las barreras y los prejuicios. Una madre con su hija enferma busca en su desesperación la salud de su niña acudiendo a un profeta de Israel llamado Jesús. Jesús, ella, por su amor y su fe, consigue que Jesús la atienda. Tenemos una invitación a orar y a meditar justamente en este texto de la palabra de Dios. Vamos a escuchar el texto porque de verdad nos ayuda justamente en eso. O sea, cómo el Señor no hace excepción de personas y cómo también esta madre, por su insistencia, logra el objetivo que es justamente la sanación de su hija. Marcos 7, del 24 al 30, dice así. En aquel tiempo Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida y fue a buscarlo y se postró a sus pies. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Entonces, cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, deja que coman primero los hijos, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, sí, señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, anda, vete, por eso que ha dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Y alabamos, Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que se produjera el milagro, la sanación justamente de su hija, la fe y la respuesta que le da esta mujer al Señor? Porque realmente, o sea, pareciera, uno dice, uy, Dios mío, ¿por qué el Señor le contestó así? Recordemos que tenemos que ubicarnos en el tiempo, en la circunstancia donde estaba Jesús y cómo no podían, o sea, eran leyes que habían, ¿no? Entonces, como ella no era de esa región, ella era chirofenicia, entonces justamente, por eso el Señor le contesta de esa manera. Pero sin embargo, ella no se deja atribular justamente por esas palabras, sino que sigue confiando, sigue esperando, sigue insistiendo una y otra y otra y otra vez. Y la manera como un, por eso los, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Había escuchado, esa mujer tenía que haber escuchado hablar de Jesús. Y claro, precisamente por eso esa atraída, cuando se enteró que estaba por ahí el Señor que hizo, se acercó precisamente a tener la experiencia de suplicarle al Señor. Dice que una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró, enseguida fue a buscarlo, y se postró a sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo se postró a sus pies? Cuando, primeramente, nosotros tenemos que comenzar a entender que tenemos necesidad de ser reverentes. Que nosotros podamos ser reverentes. Tenemos que pedirle al Señor que nos haga reverentes. Que yo pueda ser reverentes con esa presencia eucarística. Que yo pueda ser reverente cuando entra al templo. Cuando yo soy capaz de ir al templo. Cuando yo soy capaz, cuando está el Santísimo expuesto, que yo pueda ir a ponerme de rodillas y postrarme a los pies del Señor, a pedirle al Señor la bendición. Porque tenemos que salvar nuestra familia. Creen en Jesucristo y te salvarás tú. Y tu familia. Y tu familia. Cuando aquella mujer, una siria de fenicia pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió, deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó, sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó, anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de su hija. Por eso tenemos que entender y comprender que hay un poder muy grande cuando de nuestra boca sale una confesión. Cuando de nuestra boca dice, uno es capaz de decir, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por haberme permitido conocer que Dios es mi Padre, que Jesús es mi Señor y que tu Espíritu Santo es el que me ha dado vida para poder dejar que Dios, que yo pueda tener los pensamientos de Dios, que yo pueda tener el poder, la palabra en mi boca que es Jesús, que yo pueda decir como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra y que yo pueda entender y comprender el inmenso amor que tiene Dios aún con los paganos, con los pecadores, con los que no conocen al Señor, pero que precisamente por un testimonio suyo su familia se puede volver al Señor. Porque tú eres esa Biblia, como dijo el Papa, el San Juan Pablo II, que usted será una Biblia. No, el último evangelio que una persona puede leer. Amén. El último evangelio que una persona puede leer. Leer. Jesús viaja afuera de Galilea a Tiro, a una de las ciudades principales de Fenicia, en lo que actualmente es, en lo que en este tiempo es Líbano. Intenta inútilmente pasar desapercibido, pero pese a estar en tierra extranjera, su fama de traumaturgo se extendía y viene, en este caso, una mujer pagana sirofenicia que tiene una hija poseída por un espíritu impuro. Lo busca y le suplica por su hija. Recordemos que era creencia ordinaria que las enfermedades eran causadas por espíritus, es decir, influjos diabólicos. La respuesta del Señor a la mujer pagana es muy dura. Deja que coman primero los hijos, no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. La comparación está sacada de la vida familiar. Hasta hoy niños y cachorros es lo que más hay en los barrios populares. Jesús afirma una cosa que es cierta. Ninguna madre saca el pan de la boca de los hijos para dárselo a los cachorros. Lo importante es que la mujer no se arredra ante la respuesta de Jesús, sino insiste con mucho ingenio. Tiene razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migas que tiran los niños. De esta forma manifiesta su fe en Jesús y reconoce la preeminencia del judaísmo sobre el paganismo. Jesús acepta sanar a su hija y reconoce la fe de aquella mujer. ¿Y qué le dice? Anda, vete. Por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Que al llegar a la casa, la niña está sanada. Esta apertura hacia los paganos aparece de forma muy clara en el mandato final que Jesús da a los discípulos después de su resurrección. Ir por el mundo y proclamen el evangelio a toda la creación. A toda. A toda la creación. Estamos por aquí en este... Siempre nos da el hermano Wilmer que es de la comunidad de Efesos. Esta palabra... Tenemos aquí la palabra del Papa. Dice, una madre desesperada, una madre que frente a la salud de su hijo hace todo. Jesús le explica que ha venido primero para las ovejas de las casas de Israel pero se lo explica con un lenguaje duro. Dice primero que se sacen los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y hacérselo a los perros. Esta mujer que ciertamente no había ido a la universidad sabía cómo responder. Esta mujer no tuvo vergüenza y por su fe Jesús le hizo el milagro. Ella se había expuesto al riesgo de hacer el ridículo pero ha insistido y del paganismo y de la idolatría ha encontrado la salud para su hija y para ella ha encontrado el Dios viviente. Este es el camino de una persona de buena voluntad que busca a Dios y lo encuentra. El Señor la bendice y cuando... ¿Cuánta gente hace este camino? Y el Señor la espera pero es el mismo Espíritu Santo que la lleva adelante para hacer este camino. Cada día en la iglesia del Señor hay personas que hacen este camino silenciosamente para encontrar al Señor porque se deja llevar adelante por el Espíritu Santo ni distinguir ni desanimarse cuando aparezca que Dios no escucha mi oración. O sea, por eso no nos debemos desanimar sino siempre confiadamente que todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios ¿verdad? Entonces, nos dice cada día en la iglesia del Señor hay personas que hacen este camino silenciosamente para encontrar al Señor porque se dejan llevar adelante por el Espíritu Santo ni desistir ni desanimarse cuando parezca que Dios no escucha mi oración. Este es del Papa Francisco que he dicho de verdad. Es importante que nosotros podamos realmente tener esa confianza esa fe puesta siempre en el Señor y como esta mujer insistir porque nuestro problema en la oración es que somos pedimos ahorita y ya ya creemos que bueno hay que ser insistente una y otra vez suplicar al Señor que el Señor va a tener esa respuesta la más adecuada para cada uno de nosotros y el Señor para el Señor no hay limitación no hay ningún otro tipo de cosas que se pueda levantar sino que Él es firme y fiel justamente y Él es un Dios amoroso tierno compasivo y misericordioso que siempre va a escuchar la súplica ya lo decíamos verdad cuando el afligido clama a mí yo lo escucho esta mujer como va al Señor afligida tiene un problema grave y sin embargo como por su fe el Señor le responde justamente a su súplica por eso la importancia de la evangelización y por eso saber lo que ha descubierto San Pablo después de conocer tanto el antiguo testamento y conocer tantas cosas tan bellas de la palabra de Dios porque el antiguo testamento es palabra de Dios pero no había encontrado no se había encontrado con la palabra de Dios ¿quién es la palabra de Dios? el Señor Jesucristo Él es la palabra de Dios cuando tiene el encuentro con Jesucristo entonces la pregunta ¿quién eres Señor? ¿quién eres? y el Señor y el Señor le da la respuesta yo soy a quien tú persigues ¿y qué tiene? ¿qué es la revelación que tiene? la revelación que tiene precisamente para entender y comprender que después con esa facilidad dice después de tener revelación y tener el encuentro con el Señor escribe esta maravilla en el capítulo 3 de Efesios 14 dice por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia tanto en el cielo como en la tierra pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios que Cristo que Cristo viva en nuestro corazón por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de su vida y que así pueda comprender con todo el pueblo santo cuán ancho largo alto profundo es el amor de Cristo pido que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer para que llegue a colmarse de la plenitud total de Dios bendito sea Dios gracias por este momento bendito sea el Señor le damos gracias a Dios porque todo lo que el Señor nos permite conocer de ese Dios amoroso y tierno Dios es fiel esto es lo más importante que nosotros tenemos tenemos que saber que Dios es fiel a pesar de nosotros a pesar de las actitudes nuestras Dios siempre va a permanecer siempre fiel por eso nuestra oración constante y permanente al Señor y con mucha reverencia fíjense que esta mujer como suplica dice que se postra se pone de rodillas y le clama al Señor muchas veces tenemos unas actitudes nosotros frente al Señor y decimos unas cosas Dios Chuchito haga esto no es con reverencia oh Dios oh Señor esto te suplico esta necesidad o sea siempre con reverencia a veces somos tan irreverentes con el Señor incluso yo siempre he pensado ser lo irreverentes que somos nosotros con la Biblia que es el libro sagrado nosotros tenemos que saber que ahí está el Señor y sin embargo somos tan buenos hasta para anotar tenerla como en cualquier espacio por ahí para anotarla el teléfono nuestra Biblia lo podemos subrayar con las cosas que en un momento dado pues nos llaman la atención eso sí lo podemos hacer un creyocito de manera que podamos tener esa esa pero con delicadeza y respeto ¿verdad? no de cualquier manera ni de cualquier forma no tenerla en cualquier lado tirada de la Biblia por allá en el cajón de las medias y de la ropa interior no, no un lugar especial para la Sagrada Escritura yo recuerdo y aprendí tanto de verdad del padre Roberto Arellano que era uno nos enseñaba justamente eso ser reverentes con la palabra de Dios por eso muchas veces una Biblia está sin pasta y bueno te parece una yaca antes que lo que es ese libro sagrado entonces ser en todo con las cosas del Señor ser muy muy reverentes esta mujer ferofenicia a pesar que no es de la del digamos del grupo a los cuales el Señor había venido y sin embargo la vemos aquí con una reverencia muy grande para dirigirse al Señor antes antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados donde estábamos nosotros ustedes que están escuchando y nosotros que estamos aquí proclamando donde estábamos dice aquí antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían pues según los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire cual espíritu ese del mal que domina en el aire y que anima a quienes a los que desobedecen a Dios de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo siguiendo nuestros malos deseos cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo siguiendo nuestros malos deseos cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios igual que los demás pero Dios pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo que nos dio vida con quien juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo hizo esto hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe han recibido ustedes la salvación por medio de la fe la fe en quien en Jesucristo el Señor la fe viene por oír oír la palabra la fe en Jesucristo trae para nosotros salvación y vida eterna por eso no hay otro nombre dado los hombres en el cual esté la salvación sino en Cristo Jesús el Señor Él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido Él ha venido a derrabar hasta la última gota de su sangre para que por su sangre fueran fuéramos limpios nosotros de nuestra maldad y nuestro pecado Él vino a salvarnos la salvación es un don un regalo dado por Dios de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga la vida eterna no olvidemos que Jesús extendió los brazos en la cruz y consiguió para Dios un pueblo libre y Él compró a hombres de toda raza nación lengua y pueblo por eso le hemos costado muchísimo al Señor y por eso pedamos al Señor que nosotros podamos ser fieles al Señor Jesucristo por su entrega amorosa por cada uno de nosotros por eso lo que le gustan las buenas noticias yo se las voy a dar dice aquí Cristo vino a traer buenas noticias ¿a qué vino Jesucristo? a traer buenas noticias de paz a todos tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca pues por medio de Cristo los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu por eso ustedes ya no son extranjeros ya no están fuera de su tierra sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y sus miembros de la familia de Dios y son miembros de la familia de Dios ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas y Jesucristo mismo es la piedra principal en Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo en él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su espíritu Dios vive por medio de su espíritu por eso cuando nosotros tenemos la gracia de poder entender por qué llamamos a Dios lo llamamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino imagínese que a nosotros a nuestra familia a nuestros seres queridos a las personas que amamos que el reino de Dios llegue y nosotros podamos ver la felicidad de nuestros seres queridos y podamos entender que el Señor en su inmenso amor ha querido salvar a los que ya se fueron a nuestros seres queridos que se fueron porque te salvarás tú y tu casa tú y tu familia nos dice el Señor en su palabra entonces esperamos encontrarnos un buen día en la presencia del Señor y poder ver al Señor cara a cara y ver a nuestros seres queridos en esa salvación en esa iglesia triunfante que el Señor nos promete en su palabra ¿qué le parece a usted Isidora Méndez si nosotros podemos tener la alegría de saber que la salvación es para toda todos porque el plan de Dios es que todos todos nos salvemos y todos lleguemos al conocimiento de la verdad todos por eso la necesidad y la urgencia de la evangelización para que de esa manera el Señor realice el plan el propósito que Él tiene que es que todos todos nos salvemos y todos lleguemos al pleno conocimiento de la verdad y conocer la verdad es conocer a la persona de Jesucristo por el que Él es el camino la verdad y la vida tenemos que saludar a algunas personas sí me decías que a Flor y a Jim un saludo para ellos que están en sintonía bendito sea Dios por ese propósito que tienen de la bendición de Dios en su familia y la alegría de ser familia que cree en esa y le damos la cola también a un joven de que trabaja en la alcaldía y decía allá en la alcaldía no cuando uno llega ya está la radionatividad encendida para escuchar el programa de fiesta allá en la oficina así que un saludo para todas estas buenas personas que siempre están deseosas de saber de Dios entonces y saludamos a Francisco que el Señor le bendiga y a todas las personas que están en este momento y que no en esa manifestación que el Señor nos permite a través de la alegría de saber que se podemos llevar el Evangelio a toda la humanidad al mundo entero a través de radionatividad gracias a Dios por radionatividad nos vamos entonces Isidra Mendes será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidamos al Señor que Él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidra Abraham en buena música nos vamos escuchando radionatividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado radionatividad les presentó de fiesta en el cielo